Doctora Delfina Tawada, Delfi, por favor. Si le ponemos la charla. Delfi, cuatro minutos cada uno, todos. Adelante, Sergio. Ectasias y biomecánica corneal. Eso. Bueno, muy bien. Sabemos que podemos dividir a las ectasias en primarias y secundarias. Dentro de las primarias está el queratocono, la degeneración marginal pelucia, el queratoglobo. Y en las secundarias está la ectasia poslasic, posttraumo o posinjerto. Dentro de las primarias, la más importante es el queratocono. Sabemos que es multifactorial, que es genéticamente heterogénea. Y que antes se pensaba que era no inflamatoria, pero últimamente ya se sabe que hay un aumento de las metaloproteinazas. Lo cual genera un daño oxidativo, apoptosis de queratocitos y disminución en el colaje nostromal. También se vio que está muy asociado al flotamiento ocular, a la atopía, a enfermedades sistémicas y al uso de lentes de contacto. Dentro de las ectasias secundarias está la ectasia poslasic. Y lo más importante son los factores predisponentes. Hay que evaluar bien al paciente antes de ofrecerle una cirugía. Y hay que ver que no tenga miopías muy elevadas, que no sean tan jóvenes. En pacientes con alergias o frotamiento y toda la historia familiar de ectasias. Y con respecto a la técnica quirúrgica, se vio que el uso de microquerátomo y la realización de flaps más gruesos tienen mayor riesgo de ectasia. ¿Cómo evitar la ectasia poslasic? Primero que todo, evaluando correctamente al paciente en el preoperatorio. Se vio que muchas veces las ectasias poslasic son por un mal estudio preoperatorio. Siempre realizar una topografía corneal. Si se puede, una tomografía para evaluar la cara posterior mejor. Y también están las herramientas como el PTA de Santiago. Que evalúan el espesor del flap, el espesor ablacionado y la paquimetría central. Y si da mayor al 40%, sabemos que tiene más riesgo a desarrollar una ectasia. Luego están los mapas como de Belín Ambrosio del Pentacam. Y por último, la evaluación de la biomecánica. Que es la evaluación de la respuesta corneal ante un estímulo. Sabemos que en las ectasias secundarias siempre la biomecánica es mucho peor que en las primarias. Los gráficos van a estar mucho más alterados. Y dentro de la biomecánica se encuentran dos estudios hoy en día disponibles. Que son el ORA y el Corbis. El ORA lo que hace es emitir un pulso de aire y deforma la cornea. Y mediante un detector infrarrojo, toma la zona de aplanación de la cornea. Y entonces se generan dos picos. En el queratocono, en las ectasias, podemos ver que estos picos están disminuidos. Que hay ruido e interferencia. Y hay un segundo pico, como un rebote. Y se ve que el factor de histéresis corneal y de resistencia corneal están disminuidos. Por otro lado, se encuentra el Corbis. Que es mediante una cámara de Janeflux. Se toman imágenes también de la deformación de la cornea. Y hay ciertos parámetros e índices que son muy importantes y que hoy en día están en desarrollo. Y de lo cual va a hablar la doctora Vitelli a continuación. Se piensa que las ectasias son por defectos que son focales, no globales, de la cornea. Y hoy en día, los estudios que evalúan la biomecánica corneal, la evalúan globalmente. Por lo tanto, lo ideal sería conseguir un estudio que evalúe la biomecánica focal de cada punto de la cornea. Y lo pueda relacionar con índices tomográficos. Bueno, muchas gracias. 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 La charla de Delfina fue para que podamos tener especial atención en saber si vamos a tratar una ectasia primaria de una secundaria. Que topográficamente algunas veces se pueden confundir. Pero biomecánica es totalmente diferente. Realmente yo te agradezco el énfasis que le pusiste en la biomecánica. Porque realmente funcionan totalmente diferentes. Así que, gracias Delfina. Pablito. Y ahora tenemos el honor de contar con la doctora Carla Vitelli del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Que nos va a hablar sobre diagnóstico del queratocono. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Bien. Sabemos que la detección del queratocono en la actualidad contamos con topografía y tomografía corneal. Esto nos permite evaluar la morfología de la cornea. Tanto la curvatura como el espesor. Con el objetivo de detectar una ectasia o queratocono. En el futuro, y ya les diría que en la actualidad, también contamos con nuevos equipos para estudiar la biomecánica corneal. La idea es medir la biomecánica en vivo para detectar estadios tempranos donde todavía la topografía y la tomografía corneal no muestran cambios. Hay distintos trabajos. Este que les traigo acá fue descripto por Vince Inguerra. Él lo que busca es evaluar la capacidad de un nuevo índice llamado CBI, índice biomecánico de corbis o índice biomecánico corneal. Que está basado en diferentes parámetros que proporciona Corbis, uno de los estudios, uno de los equipos que mide la biomecánica. Y que permite separar los ojos normales de los ojos con queratocono. El rango de medida de este estudio va de 0 a 1 y concluye que el CBI, con un valor de corte de 0,5, el 98% de los casos estudiados tienen una clasificación correcta de ectasia con una especificidad del 100% y una sensibilidad del 94. También Ambrosio y colaboradores publican otro índice. Este trabajo busca presentar que el índice tomográfico biomecánico llamado TBI, que combina la tomografía basada en Genflu y la biomecánica para mejorar la detección temprana de ectasias, concluye que es sensible también para detectar ectasias subclínicas. En ojos con topografía normal o en casos con topografías muy asimétricas. Y esto tiene mayor potencia diagnóstica que otros estudios de la actualidad. Acá podemos ver el informe tomográfico biomecánico o TBI, cómo es el reporte. Vamos a encontrar, por un lado, un screening de los ojos normales en verde y de los queratoconos en rojo. En la parte inferior, el índice TBI. También incluye este reporte, el mapa refractivo, que estamos más acostumbrados a ver en Pentacam, y la progresión paquimétrica. Y, por otro lado, el belín ambrosio, el valor que obtenemos del Pentacam. Respecto a este reporte, si magnificamos la escala cronimétrica, estos índices CBI y TBI nos van a proporcionar entonces una puntuación de riesgo general para evaluar la susceptibilidad de ectasia con un rango, como les dije, de 0 a 1, donde la escala en valores verdes será normal, en amarillo será sospechoso y los colores rojos serán patológicos. Muchas gracias. Excelente, Carlos. Yo te agradezco. Ustedes ven que realmente lo nuevo que viene en detección de ectasias es la biomecánica corneal. Y cuanto más sepamos de la biomecánica, más vamos a saber cómo tratarla. Así que gracias, Carlita, que nos diste un approach de lo que se viene. Lo invitamos a Leonardo Ferlini, que hace años que trabaja con nosotros, que nos hable de los tipos y estadios. Gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de un tema que por ahí es un poco olvidado, que son los patrones y estadios. Uno últimamente se dedica más a nuevas tecnologías o nuevos tratamientos y se olvida de la parte básica, porque yo creo que una de las principales dificultades que tenemos es hablar un mismo idioma y un poco puede ser por eso, porque cada uno lo clasifica de una forma y lo estadifica de una forma diferente. ¿Qué hacemos nosotros en el Centro de Ejos Crimes? Nosotros nos basamos en los estadios de Amsterdam Crumage, que si ustedes se fijan, es del 98, bastante viejito. Pero es de lo más validado que hay. Y si ustedes se fijan en los trabajos que existen, es el que utilizan como base para clasificar los pacientes. Ahora, esto no deja de ser incompleto. Ahora, salió más reciente, en el 2016, la clasificación de Belín. Obviamente que esto es solamente con el Pentacamp, pero ya empieza a incluir cosas. Además, él dice que es basado en el último consenso que se dio en la Academia Americana, organizado por Pereira Gómez, que utiliza la cara anterior, la cara posterior, la paquimetría más fina y los patrones clínicos. Ahora, todavía es poco validado. Entonces, vamos a volver a lo que estamos acostumbrados. Y acá me tomé el atrevimiento de incluir un estadio cero, porque el estadio uno, ustedes ven, puede, hay tipo un overlapping con lo que es el frustro. No es lo mismo. Porque entre el frustro y los estadios muy avanzados, nosotros cuando hablamos de patrones, o sea, de fenotipos, son poco identificables. Entonces, el frustro y el muy avanzado, nosotros no podemos hablar ahora de fenotipos. Pero, sí, el estadio uno a tres, tenemos los fenotipos que alguna vez lo habrán escuchado, por lo menos a Roberto, hablar. Es el croissant, el pato, el bautai, el snowman y el nipple. ¿Y cómo llegamos a esos fenotipos? Nosotros nos basamos en la clasificación de Alfonso. Cualquier clasificación fenotípica, se habla de que cada patrón tiene una determinada característica. O sea, va a tener una determinada refracción, paquimetría, topografía, o sea, cara anterior y posterior, averrometría y relación de ejes. A la derecha, esto no tiene el puntero, ¿no? A su izquierda, ven esquematizado cómo lo clasifica. Básicamente, como había dicho los fenotipos, los seis fenotipos principales, podemos dividir entre el croissant, que es, vamos a ver que en nuestra práctica, por lo menos, son patrones con refracciones bajas, más astigmáticas que esféricas, que el punto más fino está desplazado más de 1.6 del punto central, y el eje del coma, o sea, de la aberración comática, difiere entre 0 y 30 grados con el eje de la topografía. El pato tiene una refracción parecida a la del croissant. La paquimetría va, el eje más fino, entre 0,8 y 1.6. El eje comático ahí sí difiere un poco más, va entre 30 y 75 grados. El nípel son ectasias centrales, entonces el punto más fino suele estar en el centro. Y el eje comático no difiere, porque no tiene coma, es más aberración de tipo esférica. El snowman, que es el que más dolor de cabeza nos da, porque es el más difícil de tratar, porque puede tener más astigmatismo, más esfera, puede ser positivo, puede ser negativo, y suele ser baja la refracción. La paquimetría, el punto más fino está entre 0,8 y 1.6, y el eje comático sí difiere un poco más. Y el botay es otra hectácea con el punto paquimétrico central y el coma coincidente. Y esta es la población del centro de los ojos Quilmes, como se ve dividida. Obviamente que acá a la derecha, que ve muy bueno, bueno, aceptable, conservador, lo que está hablando es de los resultados que nosotros tenemos. Nosotros somos anillólogos, obviamente que cuanto mejor es el estado corneal, mejor es el resultado, pero hablando de fenotipos, yo creo que tendremos que todos clasificarlo de la misma forma para saber si el tratamiento en el estadio 1, qué es mejor, es utilizar crosslinking, si es crosslinking anillo, sol anillo, PRK y crosslinking, etc. Muchas gracias, amigo. Continúa el doctor Tomás Giesque del Instituto de la Visión, sube tratamiento médico de Queratocono. Bien. A mí me tocó la charla sobre tratamiento médico. Gracias, Roberto, me hiciste leer mucho el fin de semana. Bueno, lo principal que tenemos que saber es qué tenemos que tratar. Yo realmente el tratamiento médico que uno hacía era el tratamiento médico que le habían dicho en el día a día, tratémoslo, si se rasca dale algo para la alergia, pero esto va mucho más allá. Obviamente tenemos que entender qué es lo que estamos tratando. Los lentes de contacto son casi el arma indispensable para estos pacientes y los tienen puestos entre 8 y 10 horas. Entonces eso obviamente va a alterar la superficie del ojo. Este aumento de metaloproteasas que vamos a ver en el slide siguiente también es súper importante. La atopía, el ojo seco, la blefaritis y los pacientes frotadores. Fíjense, ahí... No estaría pasando. Yo lo que le pido a los pacientes es que muestren cómo se frotan los ojos. No... Ahí estamos. Obviamente uno los odia cada vez más a medida que van mostrando cómo se frotan los ojos porque realmente este por ahí es el menos dañino de todo. Entonces vos le decís, dentro de todo lo que te pueda frotar, apretarte un poquito la nariz. Está bien, tratá de no apretarte los ojos de esta o de esta manera, que es lo más complicado. Acá nos metemos en realmente la superficie o cómo se altera la superficie de los pacientes que tienen keratocono. Bueno, fíjense que... Y acá va el cuadro que realmente me hizo leer Roberto. Fíjense que hay mucho en lo que es actividad enzimática en aumento y actividad enzimática en disminución. Lo que es en aumento y en disminución, normalmente, fíjense que los inhibidores son los que están disminuidos. Y si los inhibidores están disminuidos, obviamente todas las enzimas que están sobre la izquierda, que son metaloproteasas, interleuquinas, catepsinas, todo eso destruye la matriz celular, destruye la membrana basal del epitelio y destruye las uniones fuertes que se generan entre ese epitelio. Sabemos que la capa anterior de la córnea es la capa más fuerte y es la capa sobre la que más tiene injerencia este tipo de enzimas. Obviamente, les voy a nombrar uno o dos. Por ahí la interleuquina 1, que uno empieza a volver atrás a bioquímica o esas cosas, la interleuquina 1 es la que está alterada por lo menos cuatro veces más en los pacientes que tienen queratocono y hay mucha relación hoy en la disfunción de las glándulas de megomio, en la rosácea, que también se encuentra alterada esto. Entonces, ya lo tratamos como una enfermedad más general de la superficie del ojo que estructuralmente como el queratocono. Obviamente, a esta enfermedad inflamatoria vamos a ir. ¿Y cómo tratarlos? Obviamente, podemos reducir el tiempo de uso de las lentes de contacto, pero no mucho porque el paciente tiene que vivir con eso. Entonces, tenemos que hacérselo lo más placentero posible para que el paciente lo pueda tolerar. Obviamente, las lágrimas artificiales no van a suplir todo el tratamiento que necesitamos, pero es la base de eso. ¿Cuál es? Obviamente, por ahí el paciente no le estamos tratando un ojo seco severo, pero sí le estamos tratando la ubicación que necesita para los lentes. Los lentes esclerales es un gran avance para esto porque obviamente no tocan sobre el centro de la córnea o sobre el ápice del cono y esto le permite al paciente mejor tolerancia. Los aines y los corticoides son una segunda línea. Obviamente, el corticoide no podemos tenerlo de por vida y obviamente tenemos que tratar de reducir ese uso o abuso del corticoide porque sabemos que a los que han tenido alguna alergia te ponés una gotita en el ojo y enseguida te deja de picar y querés ponerte esa gotita todo el tiempo. Los inmunomoduladores o el réstasis o las infinidades de marcas que han copiado el réstasis acá en Argentina son una buena opción. Los antihistamínicos sistémicos son una segunda opción. Obviamente, no lo tenemos que tratar nosotros. Lo que tenemos que hacer es mandarlo a un alergista. Realmente, eso les va a bajar la cantidad de medicación que podemos usar. Las tetraxiciclinas junto con la viromicina tienen dos efectos. Uno es antiinflamatorio y el otro, obviamente, es para tratarle la amebomitis o la blefaritis. Y el suelo autólogo cada vez lo estamos usando más porque tiene las enzimas propias del paciente y eso hace que no tengamos la parte tóxica de los conservantes. Muchas gracias. Me queda ese segundo para agradecerles. Y, obviamente, atarle las manos al paciente es lo que queremos hacer. Gracias, Tomás. Gracias. Gracias. Bueno, es un gusto presentarlo a mi amigo Federico Vicario de Belo Horizonte. Gracias, Federico, que nos va a hablar del tratamiento con respecto a la edad. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias por las invitaciones. Siempre con mucha alegría vine aquí a Argentina. Me gustaría hablar sobre trabajos científicos. Es muy difícil hacer trabajos científicos en keratoconos porque cada uno de nosotros hacemos poquitos casos, ¿no es verdad? Entonces, hablar de niños es un poquito difícil si yo miro solamente por los ojitos que yo tengo en mi consultorio. Bien, ¿se pasó aquí los slides? Sí, sí. Yo pasé a vos. Muy bien. Entonces, vamos. Para hacer tratamiento de niños, es importantísimo saber si keratocono, si anillo es suficiente. ¿Anillo estabiliza la córnea para meter en un niño? ¿No necesita cross-linking? ¿Sí o no? No sabemos. Entonces, si hay algunos trabajos, especialmente los americanos, tienen muchas dudas porque trabajo científico muy bien hecho, no tenemos de anillos. No tenemos. Entonces, las conclusiones de los trabajos que tenemos son así. Si hay muchas preguntas sobre anillos, incluso la duración de efecto del anillo. Entonces, eso es muy importante. Bien, hoy tenemos algunos trabajos hablando al contrario, hablando que los anillos, sí, tienen un resultado estable en largo plazo. Especialmente este trabajo que es de 2019 en córnea, hablando de keratoconos en niños. Entonces, en este caso, hablando que sí, los anillos estabilizan la córnea. Entonces, ¿no necesita cross-linking? Entonces, esa es la duda. Bien, el hospital donde yo trabajo, yo tengo un protocolo, tenemos un protocolo donde no creemos mucho en esto. Entonces, si hay diferencia, tenemos dos protocolos. Un protocolo para los menores de 16 años y mayores de 16 años. Para los menores de 16 años, cuando la agudeza visual es mala, metemos anillo y cross-linking, porque no tenemos evidencia científica que solamente anillo para anillo es suficiente. Y para mayores de 16 años de edad, cuando tiene baja visión, metemos solamente anillo y seguimos. Y si necesita, metemos lo cross-linking después. Porque no tenemos trabajos científicos para garantizar que solamente anillo es suficiente para anillo. Bien, ¿cómo vamos a tener esta evidencia científica? Para eso es necesario unir la experiencia de todos nosotros. Y me gustaría pedir la ayuda de todos, porque tenemos un site que se llama Keratoconos Study Group, donde los doctores envían los casos de cirugía de anillo. Y tenemos un grupo grande. Por tanto, aquí sí, hoy tenemos 2.110 cirugías. Mira la distribución por edad. La más grande parte de los pacientes tiene entre 16 y 26 años. Y lo que es más interesante de todo. Una pregunta que tenemos. ¿Anillo funciona igual para niño y para una persona más vieja? Entonces, aquí vamos a tener el resultado. Tenemos el resultado porque estoy mirando para 2.000 ojos hechos por varios cirujanos, no solamente para los casos que yo tengo. Entonces, estos que son los 2.000 ojos, aquí estamos hablando solamente de los pacientes que tienen dos segmentos de arco tradicional, 160 grados y 250 micrones. Entonces, tenemos dos grupos, 78 ojos, los más niños y los 70 ojos más viejos. Y la pregunta, ¿el efecto del anillo es igual en niño, es igual en una persona más vieja? Entonces, ahora vamos a tener la respuesta. No. El resultado es igual. Anillo en niño, anillo en persona más vieja, el test de estudiante no tiene significación estadística. Entonces, esto es solamente un resultado que este gran grupo puede dar a nosotros. Entonces, es importante que todos nosotros tengamos que adentrar en este sitio, porque ningún de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Es una patología muy rara. Y si no unimos los resultados de todos nosotros, no vamos a tener evidencia científica de nada. Este es un ejemplo de una cosa que podemos hacer con un grupo grande como este. Gracias. Otro capítulo, que es las sectasias en los niños. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Roberto, por la invitación. Para comenzar, decir que... Esta no es la presentación. Falta la... La presentación de... La presentación de... Bueno, para empezar, decir que básicamente las sectasias en chicos hoy en día representan un desafío para todos, para los que tratamos la patología corneal, pero también para los... No, no pasa. Empieza y... Fundamentalmente para... Fundamentalmente para... Decía que fundamentalmente para los que... Está saliendo al revés. Para los que tratamos la patología corneal como para los oftalmopediatras, oftalmólogos generales, que son la primera línea de contacto con los potenciales pacientes. Sabemos que durante mucho tiempo hablamos de estudios insuficientes para la población pediátrica. Hoy, después de dos décadas de presentaciones habituales sobre patología pediátrica ectásica, tenemos conclusiones como para tratar. Y fundamentalmente tener en cuenta que epidemiológicamente deberíamos pensar el cratocono antes de la segunda década de la vida. Si bien es lo más frecuente a partir de la segunda década, tenemos reportes de casos de chicos de cuatro años de edad con patología ectásica. En pediatría, fundamentalmente, la predisposición sí es sobre el sexo masculino. Y sabemos que los estudios de prevalencia e incidencia a partir de los estudios diagnósticos que se hablaron están aumentando, con lo cual eso nos representa una responsabilidad mayor para tratar de detectar casos subclínicos e incipientes. Fíjense que Ravenovich decía que el 50% de los ojos no afectados van a desarrollar la enfermedad antes de los 16 años. Con respecto a la patogensis, que un poco también se habló, lo que me parece interesante decir es que fundamentalmente en casos pediátricos fueron los estudios de investigación en donde se logró interrelacionar factores ambientales que pueden ser la patología de los cuadros de atopía severa, los frotamientos oculares con los factores bioquímicos que terminaron desencadenando un inadecuado balance entre los factores pro y antiinflamatorios que ya hablaron hace un ratito y que desestructurarían la estructura corneal. Las asociaciones que conocemos, hicimos pasar un poquito, pero sabemos que hay fundamentalmente historia familiar del 10% en los pacientes pediátricos con antecedentes de queratocono y fundamentalmente pensar en presentación clínica. La historia familiar dijimos el 10% pueden tener historia positiva. Los síntomas muchas veces son muy inespecíficos. Los motivos de consulta son deslumbramiento, sensibilidad a luz, irritación. Son chicos que tienen consultas repetidas a los termólogos con atimatismos miópicos y regulares. Cambios frecuentes en la corrección de anteojos con mala hueza visual corregida que impactan directamente en su desarrollo social, educacional y impactan en su calidad de vida. Hay dos cosas que básicamente nos desvelan en las dextasias pediátricas. Es detener la progresión y es lograr la rehabilitación visual. Fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que no tenemos un consenso sobre progresión. Cada uno hace su estudio. Ahora, Vinci Guerra en los estudios de crosslinking determinan otros estadios de progresión. Pero a mí me parece importante dentro de uno lo que lee dextasias y en los consensos de 2014 se habló de que al menos dos de estos siguientes ítems debiéramos tener en cuenta que es aumento de las curaturas de superficie anterior, aumento de curaturas de superficie posterior y adelgazamiento o alteración de los mapas de progresión paquimétrica que es donde podemos detectar codos subclínicos. Cualquiera de estos dos ítems, cualquiera de estos dos de estos tres ítems siempre asociado a una disminución de la hueza visual mejor corregida. Esto también me pareció importante con respecto a la diferencia en pediátricos y adultos. Fíjense que un estudio de 579 pacientes en donde en los menores de 15 años cuando diagnosticamos el queratocono ya tenía estadio grado 4 mientras que cuando diagnosticamos queratoconos mayores de 27 años solo el 8% tenía estadio 4 con lo cual controles más frecuentes y muchas veces inapropiado esperar signos de progresión para evaluar alternativas de tratamiento. Vamos a hablar mucho con los padres, con los familiares, explicarles guías de control, de seguimiento, la instalación de tratamientos tópicos de atopía como hablamos de tratamiento no quirúrgico y desde el punto de vista quirúrgico sabemos que de 2014 el consenso es el crosslinking para ectasias pediátricas no hay consensos en conos subclínicos todavía no hay limitaciones por edad los anillos son usados en el 20% de los cirujanos de córnea para tratar estos cuadros muchas veces intolerantes de lente de contacto cross y anillos es todavía limitada la serie de casos y la crotoplastia que va a hablar del doctor Schuster en un ratito. Gracias. Excelente. Cabe destacar que la asociación entre alergia y ectasias la describió en 1920 un tal González de la Universidad de Yale en el American Journal y por supuesto es mucho más agresivo esto en niños y ahora el doctor Roberto Albertazzi nos hablará sobre segmentos asiméticos Gracias. Lo único que yo quiero agregar a tu excelente exposición Alfredo es que los niños realmente es una urgencia en oftalmología porque la progresión es muchísimo más rápida y necesitamos no solo un cross linking sino un anillo sino también una misa porque nadie sabe cuando paran así que es verdad tómenlo como una urgencia hay que controlarlos mucho más seguidos que a los mayores así que muchas gracias yo les voy a hablar de un nuevo de un nuevo signo que es la queratitis apical distal y tardía estos son los nuevos segmentos asimétricos que pueden por supuesto que tienen una simetría de arriba a abajo arriba son más finos abajo son más gruesos o arriba son más delgados y abajo son más gruesos sean cualquiera de las dos marcas ya salieron al mercado entonces tienen estos por ejemplo tienen un acá son mucho más gruesos acá se ven más gruesos esto trae que cuando los ponemos realmente funcionan funcionan bien pero pero fíjense que estos pacientes en el 2015 al 2017 empieza a aparecer estas manchas acá esto qué es esto fíjense que acá estos son grados 3 4 tienen muy altos astigmatismos y empiezan a aparecer las queratitis distales apicales y tardías ¿por qué? aparecen las líneas de tensión por la fuerza que hacen estos segmentos estas pequeñas líneas perpendiculares son problemas de la estructura del anillo que está sometido a tensión queratitis distales abajo hacen mucha fuerza porque encima abajo es donde menos tejido tienen la tensión son positivas y ya los pacientes después de 3-4 años empiezan a venir con sensación de cuerpo extraño por esas queratitis y entonces eso empiezan a tener en cuenta queratitis distales apicales tardías están relacionados al largo y al espesor se usa mucho de 200 250 estos empiezan de 200 terminan de 300 la verdad es que en mi experiencia no hay que pasar de 150 micras de espesor y tienen que ser los anillos un poco el arco un poco más corto que 160 cuanto más tiempo pasen más las van a tener son más frecuentes de lo que ustedes piensan pero claro empiezan después de muchos años no se valentonen con poner mucho espesor de segmentos y arcos muy largos porque cuando empiezan no las paran tan sencillo así que tomen ejemplo de que yo ya tengo muchos de estos casos y hay que tener cuidado en no repetirlos ¿cómo no se repiten? bajen el volumen y bajen el arco muchas gracias y respeten la profundidad y respeten la profundidad uno de los temas más terribles que tiene que ver con la queratitis apical tiene que ver con la superficialidad que esto es lo que va a ir marcando por eso habla de las tardías las tardías se da de manera casi inmediata es que muy poco profundo enseguida vas a tener problemas bueno las invitamos a la doctora la doctora Adriana Titium y Pilar Nano nos hablarán ahora de PRK segmentos lo que hablaba antes el doctor Rode es fundamental el tema de la evidencia que tenemos acerca de cada uno de los tratamientos para todos los tratamientos en este momento todavía la evidencia es extremadamente baja entonces tenemos que ir con pie de plomo e ir indicando en función de lo que nosotros podemos manejar entonces simplemente para tener una noción cada uno de estos tratamientos tiene es diferente su acción entonces los anillos en principio van a remodelar la córnea y como van a ser las K altas las van a aplanar y las K bajas vamos a ver a veces incurvan muchas veces no trabajamos fundamentalmente a 6 milímetros ya casi 5 no es recomendable y la profundidad como decíamos recién 75% fíjense esto es una imagen del doctor recién lo hablaste del doctor Albertazzi como aplana en este caso y remodela la córnea en cambio el crosslinking el objetivo no es remodelar no es refractivo el objetivo es frenar que esto no siga evolucionando aplanan las queratometrías o no recordemos que no es éxito el aplanamiento y trabaja 250 350 350 micras en cambio bien acá tenemos en un año cómo pueden aplanar o no en cambio vuelvo a decir la PRK tenemos que elegir muy bien qué paciente es porque acá lo que estamos haciendo es modificar el perfil pero no podemos ablacionar más de 40 micras si antes planteábamos 50 hablábamos con Pilar este año no más de 40 las K altas las van a aplanar y las K bajas las pueden llegar a incurvar esto depende del perfil que uno esté trabajando de tipo customizado van a ablacionar tejido entonces fíjense nuevamente un caso donde hay que debatir todavía el perfil de ablación y cuánto se ablaciona en cada caso nosotras dos compartimos el esquema yo personalmente 75% de 75% de cilindro y 50% de esfera seguís vos Pilar bueno sí y volviendo a lo de Adri como para ir terminando lo que nosotros queríamos mostrar es la posibilidad de combinar estas técnicas porque eso es lo creo lo más interesante o sea es muy claro cuando tenemos que indicar como dijeron recién un crosslinking solo en un pediátrico por supuesto no le vamos a hacer una PRK y un anillo todavía es discutido pero sí en pacientes que califiquen que tengan un rango de edad aceptable arriba de 23 24 años la posibilidad de combinar estas distintas técnicas bueno se pasó pero esta no es nuestra pero bueno lo más importante que queríamos destacar es si combinan crosslinking con anillos elijan bien pacientes que tengan que no tengan mucha progresión y que las queratometrías no sean muy altas porque quizás un anillo solo se animan a ponerlo en una queratometría más alta pero si van a combinar elijan un paciente que tenga menos de 51 o 52 de queratometría máxima y con PRK menos todavía arranquen con los casos que tienen una queratometría estable y que van a poder sacar no más de 40 micras con una técnica combinada bueno muchas gracias gracias mira eran 6 minutos y están en menos de 6 minutos ¿te das cuenta? es el miedo escénico gracias chicas bueno ahí está Schuster y claro porque me parece que jugaste hice lío hice lío estuve boludeando como siempre bueno yo voy a hablar un poquito de Dalk Ectasia es grado 4 en realidad es un video de 3 minutos que es muchísimo y bueno ayer tuvimos la verdad que la grata satisfacción de después de muchos años de venir hablando de lo mismo hicimos el primer wet lab en Alcon de córneas humanas gracias a la donación de córneas del Banco de Ojos de San Diego y más de la mitad de la gente estaba interesado en esto porque la gente no es estúpida los pacientes no son estúpidos este es un nuevo signo voy a ir intercalando es el signo de la luna llena para detectar cuando se forma la Big Bubble es lo que estoy mostrando acá lo vamos a presentar el año que viene en Boston esto con Eric con mi hijo y la verdad que la gente salió muy satisfecha del wet lab y en realidad hoy día decir que uno hace un trasplante penetrante para un keratocono es como que es mala palabra si bien la técnica prácticamente no 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 modifique mucho en estos últimos 16 años que la vengo realizando ha ido evolucionando esta es la parte que uno más nervioso se pone que destecha y se colapsa no se ve nada pero ahí se ve la duda ya no digo más la décima eso que queda es la duda y después uno hace la flor con de la misma manera que veníamos haciendo esta es la maniobra de Ari de Esmurra acá presente que la aprendimos a hacer juntos para poder cortar los residuos estromales la verdad que la técnica mucho no ha variado nadie discute ya de la superioridad biológica de esta técnica porque uno sabe que si uno le hace un trasplante penetrante a un paciente le va a durar 15-20 años y después va a haber que hacerle o un DMEC o un nuevo trasplante penetrante en cambio esto al paciente le va a durar toda la vida y en realidad las ventajas ahí se ve la duda esto que uno que antes uno decía esto no lo conocía que uno decía la décima no es la duda señores es una víctima tipo 1 y en realidad otra de las ventajas es esta que la gente está interesada porque quiere hacer DALC y DMEC que son las dos técnicas de avanzada para dos patologías totalmente complementarias o diferentes una afectando el estroma y otra el endotelio y en realidad creo que ya se me fueron los 3 o 4 minutos porque esto termina 3 minutos en realidad que nos depara un poquitito el futuro uno sabe que no hay hacer la cirugía más amigable que el porcentaje de reproductibilidad sea mayor acelerar los tiempos quirúrgicos que cuando uno inyecta aire sale a la Big Bubble eso todavía no está solucionado a mí se me forman un 60% 50% hablo con mucha gente y me dicen yo 70 yo 50 el Packy Bubble se puede hacer la técnica ha sufrido leves modificaciones el FENTO la verdad que no ayuda demasiado salvo que es caro es elegante es muy lindo para mostrar y esto de la utilización de estroma celular porcina el año pasado me ofrecieron córneas porcinas la verdad que ahora tenemos más córneas por suerte pero es algo que hay que tenerlo presente porque si en China empiezan y ya están presentando los primeros trabajos podemos también empezar nosotros para disminuir la ahí le dijo Federico la falta de córneas y bueno les agradezco mucho por estos cuatro minutos gracias Néstor una pregunta la burbuja sale en un 50 un 60% depende del autor pero hay que intentarla siempre ¿verdad? siempre hay que intentarla el DALK hay vida más allá de la Big Bubble el DALK aún en ojos con E-DROPS yo lo hago cualquiera lo puede hacer esto es como decía Mayorga si yo lo hago cualquiera lo puede hacer punto ¿ok? muchas gracias y ahora Federico Cremona nos va a hablar sobre ectasias en niños y en pacientes con Down bueno esto no es mío bueno a ver ahí está bueno me cambió un poquitito ¿qué tenemos que saber del síndrome de Down? nosotros los corneólogos pensamos que todos los chicos que tienen síndrome de Down son miopes o que tienen queratocono y la verdad que no es así son primero que no son chicos ya dejaron de ser chicos sino que son pacientes con síndrome de Down después que tenemos que saber que tiene implicancias oculares enormes en todo sentido y nosotros no somos los únicos por eso las tenemos que tener en cuenta por lo general son hipermétropes y tienen atismatismo diferente a lo que uno siempre piensa por la cantidad que vienen obviamente que es infradiagnosticado acá fallamos nosotros los oftalmólogos cuando vemos un paciente con síndrome de Down a veces no lo revisamos como lo tendríamos que revisar y hoy están propensos a que nosotros podamos hacer un buen examen y la verdad que no lo hacemos a veces hay limitaciones en la comunicación y obviamente que tienen un sistema visual deficitario que hay que saber y esto es fundamental que por los pacientes que tienen una cornea al tener el síndrome son córneas más finas entonces van más acelerados y eso nos va a implicar mucho en el tratamiento que nosotros vamos a aplicar porque por ahí siempre estamos llegando tarde por no revisar bien acá le pongo dos amigos míos o sea ahí está Jorjito Jorjito consiguió novia en el servicio es el que maneja la cola y labura y también tiene sus problemas con la doctora Demetrio que andan muy bien ahora muy bien y ahí nosotros que tenemos Jorge se organizó su cirugía por celular así que estamos muy contentos con él más allá de lo anecdótico lo que tenemos que saber que uno de cada de esos 10 pacientes que pueden tener la trisomía 21 puede llegar a tener queratocono y por ahí llegamos tarde porque lo estamos diagnosticando en la adolescencia entonces si tiene 450 micras de base si lo diagnosticamos en la adolescencia por ahí llega a tener abajo de 350 y por ahí queda fuera de varios de los tratamientos tenemos que hacer un examen completo si no lo podemos lograr acordarse la retinoscopía que nos va a dar una ayudita muy bien lo dijo Tommy antes se dice frotan y estos chicos a veces mucho más que los demás y lo que decía el crosslinking como ahí hacer el diagnóstico temprano se puede hacer con Adri hemos hecho pacientes con síndrome de Down que hoy no requieren una anestesia general siquiera yo lo vi y lo he hecho los hidrops con más frecuencia obviamente ¿por qué? porque llegamos tarde y los dejamos entonces cuando se presenta el paciente cuando ya llegó con un hidrops entonces por lo general se terminan haciendo trasplantes en pacientes con la DC metrota ahora otro tema los temas que me metió Robert la verdad un amigo pero bueno queratoconos en adultos o sea le digo lo que fui averiguando porque hay poco de esto por lo general son usuarios de antiojos y o lentes de contacto en una época muy mala o sea los que están llegando van a llegar ahora los primeros que se le colocaron anillos y todo pero estos que usan antiojos y lentes de contacto odian al oftalmólogo o sea no nos quieren ver por eso por ahí de grande no nos llegan a no ser que vengan con una catarata más que interesante y ahí se nos va a plantear un problema diagnóstico se cree que es un crosslinking natural que hacen en el tiempo por eso no vienen en verdad hay que sentar una línea base y esa línea base es una primera topografía que esa primera topografía por ahí nos va a decir que tenía unas queratometrías determinadas y por ahí a los 20 años cambió o sea quiere decir que puede ir progresando si tomamos la base no ir comparando en los estudios por ahí que te vengan un año o cada dos años teoría del menor promedio de vida esto está descripto se cree que por el prolapso de la mitral o muchas alteraciones congénitas que tienen se creen que viven menos los pacientes con queratócono por eso no nos llegan a la consulta no sé nuevo diagnóstico por cirugía refractiva sí también y después los grandes problemas sí trasplantes previos entonces los que tienen refractivas o sea cómo los podemos solucionar con refractivas lentes esclerales o segmentos intracorneales en la periferia hacer un crosslinking agotamiento de células endoteliales hacer un trasplante endotelial y ahí cálculo de la cirugía de catarata perfecto excelente ahora que hay tiempo para preguntas al menos segundos el postoperatorio en un síndrome de Down tu experiencia la verdad que nosotros cada vez es más fácil no tenemos problemas las últimas decencias que les hicimos no fueron justamente en síndrome de Down obviamente con técnicas intentamos siempre hacer el BigPab lo que se habla siempre pero los pacientes de Down a veces son mejores que los otros se dicen que se parecen mucho al médico gracias Luciano lo invitamos a Luciano que trabaja con nosotros desde siempre que nos hable un poco de queratocono y que hacemos con los cálculos de los lentes intraculares bueno muy bien muchas gracias por la invitación primero algunos conceptos hay distintos problemas a la hora de calcular un lente en pacientes con queratocono fundamentalmente el principal problema es la medición de la queratometría en estos pacientes que es muy complicada tienen queratometrías muy variables es muy difícil medir la queratometría real por la que ese paciente mira a través de su córnea después hay errores de fórmula y después el error de índice de refracción en el sentido que cambia la relación entre la cara anterior y la cara posterior de la córnea todas las fórmulas tienen una mala performance todas no hay ninguna que sea muy bueno hay una que es un poquito mejor pero todas tienen mala performance y el otro concepto hay que tener en cuenta es que los resultados en estos pacientes tienden hacia la hipermetropía esto es un cuadrito más o menos que armé usando la clasificación vieja los queratoconos frustros y los queratoconos estadio cero por decirlo de alguna manera bueno acá habría un cálculo normal con el biómetro que más les gusta usando la fórmula que más les gusta no habría que hacer ningún cambio específico es un paciente que incluso se le podría llegar a poner un multifocal tal vez un EDOF y también se le podría llegar a poner un tórico después los estadios grado 1 la mejor fórmula de las tradicionales para usar ya en los queratoconos hay distinta evidencia que apunta a distintas fórmulas pero les diría que de los trabajos por ahí los más hay uno nuevo que está bastante bueno que arroja la SRKT como la mejor fórmula superior a las otras que probablemente se deba a que un error termina compensando otro error porque la SRKT tiende a generar resultados miopes en pacientes con queratometrías altas y entonces eso se compensa un poquito con la tendencia hacia la hipermetropía que tienen estos pacientes entonces yo les diría que en un estadio grado 1 SRKT o usar la fórmula Panacea que es gratis y que permite colocar los datos de la cara anterior y la cara posterior de la córnea y utilizar un target miópico no apuntar a cero sino apuntar a un 0.50 se le podría llegar a poner un tórico ya multifocal a partir de acá no poner multifocal y como tratamiento previo le podríamos colocar unos anillos o no hacer nada porque como decía Fede estos pacientes en general están estables y ya están acostumbrados a usar anteojos o lentes de contacto por supuesto que hay queratoconos grado 1 queratoconos con queratometrías bajas que tienen mucha asimetría y estos no van para un lente tórico después ya cuando cuando vamos a una queratometría más alta apuntar un target un poquito más miópico ya estos tóricos en general no y estos pacientes también podrían ser candidatos para hacer el tema es que los pacientes a veces no o sea si uno les quiere poner un anillo y después operarlo de catarata eso lleva un tiempo y el paciente si tiene la catarata y le está dificultando mucho la visión no va a querer esperar que se pongan los anillos y esperar unos meses hasta que se estabilice y después operarlo entonces a veces es un problema ofrecerles la posibilidad de poner un anillo por las cuestiones de tiempos y ya en los estadios más altos plantear un triple procedimiento y ahí yo creo que lo mejor es usar queratometrías empíricas más o menos de 46 45 siempre mejorar la superficie antes de hacer las mediciones en estos pacientes porque ese es otro problema que nos podemos encontrar aparte son usuarios de lentes de contacto entonces eso también atenta contra la medición de las cronometrías y el cálculo y después hay algunas alternativas como por ejemplo no poner una lente intracular hacer una refracción en afaquia y después colocar una lente intracular si se van a colocar segmentos intracorniales colocar de diámetro grande y esta es otra alternativa más que es el extra focus que ese es una lente de Morcher que tiene un agujero estenopeico y bueno y podría ser una alternativa para colocar en el sulcus en estos pacientes porque un poco nos alisa nos quitaría las aberraciones corneales o nos mejoraría las aberraciones corneales que tiene la cornea y en cuanto al entefáquico un par de conceptos nada más que el paciente tenga una refracción estable aérea y que esté y bueno el cálculo se hace igual que en los pacientes que no tienen queratocono o sea el paciente tiene que estar estable con anteojos muchas gracias gracias Lu bueno Pablito estamos con tiempo para hacer una pequeña discusión aprovechando que Luciano fue el último que habló con respecto a lentes intraoculares nuestra opinión es realmente segmentos la faco sin lío y después de tres meses con una prolija a refracción poner la lente secundario es los mejores resultados que hemos tenido yo sé que son tres cirugías diferentes pero el resultado es mucho mejor así es mucho más predecible la verdad es esa se pueden hacer en dos sí pero es mucho más predecible por lo menos es mi experiencia estoy de acuerdo excepto cuando tenemos hectáreas inflamatorias donde la irregularidad es tal que a veces uno requiere hacer un injerto lamelar primero y luego calcular la den irregular porque se torna imposible quiero agradecer a todos a todos los hemos hecho estudiar porque hicimos un repaso de todo el queratocono pero muchos de ellos tuvieron que ponerse a estudiar así que yo les agradezco una cosa que te quería preguntar Fede la incidencia de Down vos ves muchos por mes pocos por mes ¿cuántos por año haces? porque es un problema la profundidad de la enfermedad esta es decir el que esté conectado con el medio algunas veces estos chicos no están del todo conectados un poco lo decía la verdad tengo muchos pacientes con síndrome de Down es más de todo estoy laburando mucho también con el Garrahan y están viniendo pacientes también de allá entonces está cambiando la población pero el otro día habremos visto 90 pacientes 5 tenían síndrome de Down así que es alto yo sé que es alto muchos pacientes con Down tengo pacientes con mucha patología de superficie ocular y a veces hay que agregar un poco de membrana amniótica o algo porque suele asociarse a un trastorno en la biomecánica no solamente de la corona sino de la motilidad de los párpados y ahí se torna una persona y una cosa que lo traté de decir un poco en la charla no hay que tenerle miedo hoy se revisa mucho mejor los pacientes que tienen síndrome de Down me parece que hay que tenerle paciencia más que miedo en verdad nosotros tenemos que cambiar el chip y decir lo voy a poder revisar porque lo primero que pensamos me va a cerrar fuerte no sé qué y por ahí el flaquito te hace así y te dejo hacer todo y no es el único la otra chica vieron que estaba sola no estaban los padres o sea entran solos a quirófano no tienen miedo es una cosa y tampoco está bueno decir chicos con síndrome de Down porque hoy nos está llegando pacientes adultos con síndrome de Down y ese es un doble problema porque no sé si acá hay muchos que operan catarata operaron las cataratas en esos pacientes son como tenés la córnea mal y una goma o sea ahí abajo muy difícil de sacar veo que todo me parece que ya que tenés Vicacio Federico querías hablando de síndrome de Down y trasplante de córnea en nuestro hospital en Brasil trabajo en un hospital público que tiene un volumen grande y por conta de los malos resultados de trasplante en síndrome de Down a largo plazo que un paciente que no tiene queratocono lo riesgo de deicencia de sutura algunos trabajos hablan más o menos 8% de los pacientes con trasplante penetrante van tener una decencia por conta de trauma en toda la vida en los síndrome de Down mucho más entonces una cosa que hicimos en protocolo de nosotros en síndrome de Down nunca hacemos trasplante en los dos ojos nunca nunca vamos correr el riesgo en un ojo solamente lo peor vamos a hacer el trasplante lo mejor ojito vamos a hacer anillo o que fuera porque ese ojito se tiene 20-200 de agudeza visual es 20-200 por toda la vida entonces el paciente no va a quedar totalmente ciego nunca porque por lo menos un poquito de visión vamos a tener en lo mejor ojo y lo peor ojo podemos hacer lo riesgo de hacer un trasplante o alguna cosa así experiencia nuestra es buena es buena con todo respeto pero no comparto pero elegir uno para hacer anillo no está mal no, no, no eso es otra cosa o sea es lo que estoy diciendo tenemos que nosotros agarrarlos antes para que no lleguen a un trasplante no lleguen a un hidro eso es la culpa nuestra ahora no veo inconveniente y les puedo mostrar muchísimos casos de pacientes que tienen síndrome de Down con trasplante bilateral por lo general intentamos hacer un DALC o penetrantes y sin ningún problema está mi jefe si no no me dejaría hacerlos nosotros también tenemos buenísimos casos porque el trasplante de córnea es encantador en los primeros meses años es perfecto el problema estamos hablando de después de 20 años 30 años ese es el problema seguro que tenemos casos espectaculares bilaterales en los primeros años el problema es después de pero eso también te pasa con cualquier paciente normal yo lo único que quiero agregar porque estamos yendo al final de la historia y me parece que es importante ir al principio de la historia ustedes saben lo que voy a decir a un paciente con Down sí o sí hay que hacerle un crosslinking sí o sí aunque esté ya fuera de parámetro como yo lo digo es off label o sea son pacientes que tal vez ya tienen K más importantes que no va a ser el resultado tal vez que queremos exactamente pero estos pacientes sí pueden estar con esas córneas toda la vida no van a necesitar un trasplante y yo jamás indicaría un anillo jamás indicaría en un chico Down un anillo de principio porque son los chicos más frotadores entonces justamente lo que nunca podemos indicar es un anillo en un paciente que se va a seguir frotando la córnea entonces depende del nivel de digamos de madurez de este chico podemos decidir hacer cross y anillo o cross solo pero no podemos pensar primero anillo y después cross no en estos chicos va cross de una y después pensamos tal vez puede anillo o no pero recordemos nunca en un frotador colocar anillo porque es totalmente contraindicado perdón no mirá la verdad que el frotado es lo peor para toda la génesis de esto a un frotador no le podés hacer nada ni un anillo ni un injerto que se frota no le podés hacer nada la verdad es decir tenés que solucionar ese problema eso es el básico lo que pasa es que tenés que hay que ayudarlo y algunas veces sí yo hoy le dije de los chicos anillos cross link y una misa realmente necesitamos todo el apoyo de la familia para todo esto es una enfermedad que abarca toda la familia la incidencia de la familia es un 26% en diferentes estadios es muy grande la incidencia entonces tiene que saber las familias que están enfermos de una enfermedad genética hereditaria y con una relevancia grande dentro de su descendencia es así tenemos que utilizar todo lo que esté en nuestros medios en nuestro alcance para mejorarlos es así bueno está en nosotros detectarlo precozmente y tratarlo bueno alguien más quiere agregar algo otro comentario te pedimos Néstor vos que tenés experiencia ha sido uno de los pioneros en el Big Bubble en la Argentina para poner la burbuja facilita en algo pulsar antes cámara anterior o no en realidad no facilita sí para hacer diagnóstico porque la burbuja chiquita se te va para el costado cuando se forma pero no facilita ni empeora es el único error que tiene el artículo original de Anwar que dice que si uno punza antes no se genera la Big Bubble eso lo discutimos con Nicolás sí se genera es el único error que tiene ese artículo del 2003 pero yo no lo hago pero hay gente él lo hace Nico para mí ayuda y Néstor tiene su sistema de detección de la burbuja muy bueno yo creo que no es del todo necesario y ayuda muchísimo no solo para ver si se formó o no cuando la burbujita que pones en cámara anterior se corre sino para que cuando desteches esa burbuja siga ahí adelante como testigo de que no estás perforando así que yo la uso siempre Néstor no lo discutimos siempre y la verdad que está en el gusto de cada uno Carla Tomás Fede punza antes de poner aire yo soy de la escuela de Nicolás así que yo la hago la paracentesis uso la burbuja y me sirve a veces no se ve igual cuando hace enfisema toda la córnea aunque uno la ponga en cámara anterior si no se formó la big bag pronto no se ve pero sirve para tener menos presión en cámara anterior también yo sí también lo hago me quedo mucho más tranquilo cuando muevo el ojo veo que la burbujita se mueve por ahí no tengo la experiencia de Néstor para no hacerlo no la hago sí están los chicos ahí en el quirófano y dicen no sé si está hecha y tenés el borde la hago de diagnóstico pero a veces me olvido otra vez la hago es que la cirugía ha tomado tantas variantes mini variantes que mientras te salga algo bien seguilo haciendo porque vas por el buen camino algo muy importante se ha dicho esta mañana que aunque un paciente tenga un hidrofscorneal uno debe intentar de igual manera el hacer un DALC sin big bag pero igual uno debe intentarlo solo falta agradecerle a todos a cada uno el apoyo que estudiando todos lo mandamos a estudiar así que muchas gracias gracias Pablo gracias a todos una vez estar contigo Roberto que ha sido uno de los pioneros en esto en la Argentina y en esta región muchas gracias bueno gracias a todos muy amables aplausos gracias